Pasamos a la agenda política, siguen lloviendo los dimes y diretes sobre las expresiones que tuvieron ayer algunos dirigentes políticos venezolanos de oposición, vinculados, cercanos al gobierno interino y el mismo presidente Guaidó a propósito de la situación que se produce en Colombia. En Colombia, como todos sabemos, una decisión de la Corte Suprema de Justicia ordenó privativa de libertad, ordenó detención domiciliaria para el presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe Vélez es de lejos un amigo de la causa de la lucha del pueblo de Venezuela por la democracia y por la libertad, y es reconocido además por su combate frontal a la guerrilla de la FARC y a todos estos factores que también han figurado como aliados cercanos, tanto del gobierno de Chávez como del gobierno de Maduro. Por eso es perfectamente entendible que sectores de la oposición, que figuras de oposición se sientan vinculados, no solamente políticas, sino incluso afectivamente a la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo eso es entendible. Ahora, cuando en Venezuela se está luchando por la democracia y por la libertad, cuando estamos luchando por la restitución de la república, es decir, estamos luchando por la división de poderes. Esto no es abstracción. Aquí han habido tesis dichas por altos funcionarios, incluso por la presidenta, la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que la división de poderes era una tesis absurda, antigua, que había que superar, y que la concentración de los poderes en la práctica, ejecutivo, era lo mejor para el Estado y para el país. Así que nuestra lucha por la separación de poderes no es una abstracción libresca, es una realidad política, y quien habla de separación de poderes habla de un sistema de administración de justicia independiente y autónomo. Entonces, nosotros que estamos peleando por eso, se produce al lado en Colombia una actuación autónoma de la justicia, estemos nosotros de acuerdo o no, afecte o no a un amigo nuestro. Entonces vamos a permitirnos expresiones que pongan en duda desde acá lo que es ese accionar republicano. Voy a leerles el mensaje que ayer emitió el doctor Ramón Guillermo Aveledo a propósito de la situación colombiana. Dijo así en un mensaje en la red Twitter, hago votos porque la entrañable Colombia supere con justicia bajo el imperio de la ley, como ha sido su compromiso histórico, esta prueba tan difícil. Sus instituciones no son perfectas, eso no existe, pero bien han demostrado en varios casos que pueden cumplir su papel social. ¿Qué manera tan sobria de decirlo todo? Está diciendo que Colombia está en una situación difícil. ¿Por qué difícil? Porque el sujeto de una orden judicial de aprehensión es nada más y nada menos que un político importante, respetado en su país, valorado acá en Venezuela, por eso una situación difícil, pero expresa de inmediato que se hacen votos porque la entrañable Colombia, fíjense ustedes el término afectivo utilizado, supere con justicia bajo el imperio de la ley, es decir, no se cuestionan las instituciones. Eso es lo que se hace, eso es lo que se dice cuando se actúa con, repito, sobriedad, con altura y sobre todo atendiendo a los intereses del Estado, no a las solidaridades personales, no a las solidaridades grupales, no al cuento aquel, porque hasta eso me llegó a mí que Dios, que es que les habían pedido desde Colombia que expresaran la solidaridad en esos términos. Por el amor de Dios, ¿vale? Por el amor de Dios. ¿A quién te debes tú? Y repito, si esto fuera sencillamente el dirigente X del partido X, a mí no importa poco porque además se respetan las opiniones de cada quien y cada quien tiene derecho a expresar su solidaridad personal con quien quiera, pero cuando es un funcionario, es más, cuando es una persona que reclama para sí la condición de presidente interino, entonces tengo que decirle, mire, mi presidente, porque yo lo respeto como tal y lo reconozco como tal, mire, mi presidente, tenga más cuidado, porque este es el tercer strike que usted se lleva en política internacional. Primero fue cuando habló del presidente de Honduras y dijo que el presidente de Honduras era su aliado en la lucha contra el narcotráfico y resulta que el presidente de Honduras está investigado por narcotráfico y por vinculación con el crimen organizado y su hermano está preso por narcotráfico. ¿Qué le parece? Después fue cuando el día de la toma de la Bastilla publica un tuit que afortunadamente quitó diciendo que él estaba muy feliz porque era el día de la independencia de Francia. Imagínate tú. Ahora esta situación con Uribe Vélez. Repito, el presidente Guaidó no tiene por qué saberlo todo y sabemos que es un político que está en proceso de formación, es un hombre joven del cual Venezuela puede esperar muchísimo más y espera en efecto muchísimo más. Es un hombre, repito, en pleno proceso de formación del cual Venezuela en el presente y en el futuro seguramente obtendrá grandes procesos y grandes logros en su participación. Pero ahora tiene que asesorarse mejor, mucho mejor, porque si no van a seguir ocurriendo desafortunadamente situaciones como esta que repito, no es que lo comprometen a usted, no es que comprometen a su partido, es que comprometen sobre todo a este sector de venezolanos que queremos república, república. Esa es una palabra que es R grande, no con la R chiquita de revolución, con la R grande. Vamos.